Millonario visita Alianza Petrolera en Barranca Bermeja tras dos empates en sus dos primeros juegos. El vigente campeón llega al Daniel Villazapata con el objetivo de sumar de a tres ante un rival que tampoco ha conseguido la victoria en el inicio del campeonato. Viene un rival complicado, el último campeón, sabemos que tiene mucha jerarquía, un muy buen equipo, muy buen funcionamiento también, pero nosotros estamos bien, pensando en lo de nosotros y físicamente llegamos bien, hicimos una buena pretemporada, creo que el equipo se vio físicamente bien en pasto, así que ahora aprovechando acá la localidad. Ante esto Alberto Gamero lleva lo mejor de su plantilla ante Alianza, excepto a Andrés Llinás que está en la fase final de su recuperación, a Juan Pablo Vargas que sigue recuperándose de su lesión y Fernando Uribe que sufrió una lumbalgia mecánica en el entrenamiento del viernes. Esperamos hacer una gran presentación, llevarnos esos tres puntos y bueno, hacer lo que hacíamos ese semestre pasado, en el cual convertimos nuestra casa en un fortín y sacábamos ya tres puntos, esperemos este semestre también mantener esa senda. Millonarios no se ve la cara con Alianza Petrolera desde el pasado 11 de mayo, cuando los embajadores vencieron 3x1 a los aurinegros en el estadio El Campín de Bogotá. Seguro vamos a ser competitivos, ordenados, vamos a buscar quitarle la pelota, atacarlos y presionarlos, creo que son las armas que hemos trabajado desde que llegamos y esperemos que la apliquemos el día de competición. Vamos bien, vamos bien y hemos obtenido puntos importantes, yo creo que llevamos un mes pasadito de haber llegado de nuevo a liderar el equipo. Cabe señalar que los bogotanos marchan 12avos en la tabla de la liga con dos puntos, mientras que Alianza es número 13 con un solo punto.